A esta hora les comentamos que Venezuela detuvo la baja en la producción petrolera y afina planes para elevar al máximo su capacidad. Nuestra compañera Meisberg, Patricia Bolívar, se encuentra en PDVSA La Campiña con más detalles. Meisberg, buenas tardes, cuéntanos. Sí, buenas tardes para toda la audiencia que a esta hora sintoniza venezolana de televisión. Nosotros nos encontramos desde el Salón Venus de PDVSA La Campiña porque el día de hoy se lleva a cabo una reunión ampliada entre el Ministro del Poder Popular para el Petróleo, Manuel Quevedo, y los directores ejecutivos de las áreas operativas de la industria petrolera como también los gerentes de división de estas áreas. El objetivo es revisar las cifras del primer semestre del año 2018 con respecto a la producción del crudo. Asimismo, revisar los planes que tienen que ver con la elevación de la producción de crudo para el próximo semestre del año. Pero de inmediato vamos a conversar con el Ministro para que nos ofrezca todos estos detalles. Sin cumplir las instrucciones, nuestro presidente Nicolás Maduro Moro nos encontramos en el Ministerio del Poder Popular de Petróleo analizando todo lo que ha sido la cifra de producción del primer semestre del año 2018. Todo ello conmira a cumplir con las cuotas que tenemos establecidas en el acuerdo de los países OPEP y NOPEP. Recordar, Venezuela como miembro fundador de la Organización de Países Exportadores de Petróleo tiene un compromiso para cumplir una cuota de 1.972.000 barriles al día. Esto es una cuota que en los últimos meses hemos estado pendientes por cumplir completamente. Pero además estamos revisando la planificación para elevar la capacidad de producción a un millón de barriles. El año 2018 tiene que ser el año de la consolidación. Estamos en una etapa de estabilización y vamos a seguir impulsando con todo el equipo, revisando las direcciones ejecutivas, los jefes de divisiones de Petróleo de Venezuela. Hemos estado revisando todos aquellos aspectos logísticos, operativos, administrativos, para impulsar la producción en nuestro país. Además, hemos estado analizando, revisando todo lo que ha sido el impacto de las sanciones que hemos sufrido en PDVSA. Son sanciones unilaterales que han sido impuestas a nuestra empresa para golpearnos en lo financiero, en lo operativo, y que han alcanzado en los últimos días un poco más allá, que es la prohibición de algunos funcionarios nuestros a poder entrar en las refinerías, en las instalaciones donde han estado laborando. En esos países que le están prácticamente coartando, que puedan ir a cumplir sus funciones gerenciales, nosotros hacemos un llamado. Nosotros hacemos un llamado siempre a la cordura, a todo lo que vaya a la desestabilización del mercado petrolero mundial, va afectando a los países, no solo a los productores, sino a los países consumidores, a los inversionistas. Hay que mantener cordura para que el mercado petrolero mundial permita seguir manteniendo unos precios estables del petróleo. Asimismo, estamos analizando para la implementación de un plan de incentivo a los trabajadores de la industria petrolera, para fortalecer esta meta que nos hemos propuesto del millón de barriles, llevarlo también en beneficio directo a los trabajadores, a los trabajadores operativos, a los trabajadores administrativos, en los campos petroleros, para llevar estos beneficios, estos incentivos. Cada vez que vayamos incrementando 100.000 barriles de la meta que nos hemos propuesto, vamos a hacer un plan de incentivo especial a nuestros trabajadores. Son beneficios, son avances de parte de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro para ir fortaleciendo la masa de los trabajadores. Ministro, nos gustaría saber, algunos medios de comunicación han publicado cifras, quizás de manera irresponsable, con respecto a la producción y los compromisos de PDVSA. Me gustaría saber su opinión. Bueno, yo pienso que muchos de estos medios han estado cercanos a la difamación. Las cifras que nosotros damos de producción son fácilmente verificables, auditadas además, que se corresponden a los ingresos que obtiene nuestro país producto de la comercialización internacional, es decir, la exportación de crudo y derivado, como del mercado interno. Yo creo que han estado cercanos. Siempre tienen un interés perverso en querer golpear la moral de nuestros trabajadores. Nuestros trabajadores van a seguir firmes, elevando la producción, firmes, trabajando en positivo para incrementar la productividad de nuestro país. Y nosotros no nos vamos a enganchar con aquellos sueños perversos, de aquellos quienes quieren ver a la industria petrolera destruida. Es una derecha, no tanto la derecha venezolana, sino una derecha internacional que quiere ver a la PDVSA, la PDVSA potencia que nosotros estamos construyendo y que vamos a seguir construyendo con los trabajadores, que vamos a seguir recuperando. A nosotros no nos va a detener nada. Yo quisiera que el gobernador de Venezuela ante la OPEP, quien lleva las cifras, cifras fiscalizadas, de petróleo, de todos los derivados que nosotros reportamos a los organismos nacionales e internacionales, que dé también un balance de su gestión. Muy bien, vamos a conversar con Ángel González, quien es el gobernador de Venezuela ante la OPEP, para que por favor nos comente más detalles la versión oficial. Los cifras, los datos, los envíos de Venezuela reales. Es importante destacar esto, porque esta cifra que nosotros estamos reportando en el primer semestre alcanza una producción de 1.570.000 barriles. Eso no incluye los condensados que se producen diariamente, que son aproximadamente unos 70.000 barriles día, y tampoco incluye unos 90.000 barriles de hidrocarburos que se extraen de los gases. Eso significa que en proporción estamos hablando de 1.735.000 barriles que se producen en el país, como hidrocarburos líquidos. Pero solamente reportamos a la OPEP 1.570.000 en este primer semestre. La otra cosa bien importante que queremos mencionar es que en estos últimos cuatro meses nosotros hemos logrado detener la baja de producción. Es bien importante mencionar que hemos estabilizado la producción en el país y hemos alcanzado un promedio en estos últimos cuatro meses, marzo, abril, mayo y junio, de 1.520.000 barriles, sin incluir los condensados, que han alcanzado la cifra de 68.000 barriles en promedio, y además unos 90.000 barriles de líquidos extraíbles del gas. Es bien importante mencionar esto porque hay mucha guerra en el punto de vista de ese tema de producción y nosotros vamos consignando básicamente una comunicación directa. También hay otra fuente que se reporta a través de las publicaciones de la OPEP, que es una información proveniente de la fuente secundaria. Es importante destacar aquí que muchos de estos crudos provenientes de la baja no se incluyen en esta cifra, y entonces es bien importante mencionarlo porque esto es histórico. Desde el pasado, en los años 2000, no se reportaban 500.000 barriles que estaban siendo procesados en los mejoradores. Actualmente esa brecha entre la comunicación directa, dada por nosotros, por fiscalización directa, que ya mencionó nuestro ministro, Manuel Quevedo, que tenemos puntos de fiscalización donde hacemos las mediciones fiscales, y además de eso, tenemos comprobación reiterada en los terminales embarques. Sabemos cuánto estamos exportando por crudo y producto, y sabemos cuánta producción va hacia el mercado interno. Entonces es bien importante que se destaque esta situación de la producción. Producción que estamos reportando, en síntesis, es producción de petróleo crudo. No estamos reportando a la OPEP la producción de condensado ni líquidos extraíbles del gas. También es importante entonces mencionar que hay dos fuentes, fuente primaria, de comunicación directa, y fuente de secundaria. Siempre habrá una diferencia importante porque muchas de las fuentes, de esas fuentes secundarias, nos están incluyendo, en este caso, lo que es los crudos pesados y extra pesados que van hacia los mejoradores. Muy bien, acá vamos a escuchar palabras de Ángel González, gobernador de Venezuela ante la OPEP. Él mencionaba algo muy importante, pues se ha logrado detener la baja de la producción de petróleo en los últimos cuatro meses, y también que se están trabajando en planes para elevar la producción de barriles de petróleo en el próximo semestre del año. También mencionaba las diferencias que existen en cuanto a las cifras que se reportan ante la OPEP. Nosotros vamos a continuar en este lugar, pero le llevaremos más información en próximos contactos.